Hoy suscribimos un acuerdo que nos permitirá fortalecer nuestro trabajo en el combate a la corrupción. Quisiera iniciar reconociendo su voluntad política y determinación para llevar adelante esta gran tarea. Tenemos ya acciones en curso. Por ejemplo, estamos trabajando para disminuir el riesgo de actos de corrupción en el sistema de compras públicas, la revisión de la normativa en este campo y la simplificación de procesos para disminuir la discrecionalidad en la gestión pública. Asimismo, como se nos ha solicitado, apoyaremos la capacitación de los funcionarios públicos en tan importante materia. Que la corrupción en años recientes le habría costado al Ecuador 70.000 millones de dólares en los últimos 14 años. En los últimos 14 años. Yo sigo esperando que la señora fiscal actúe con la crudeza, la rudeza que se necesita. Hay muchos casos que todavía el Ecuador los tiene que conocer y tienen que ser sancionados por la Corte Nacional de Justicia. Y tienen que estar en la cárcel los corruptos. No pueden estar disfrutando de dinero mal habido en el exterior o en el Ecuador. Esos 70.000 millones equivalen al 100% de la deuda pública. La corrupción afecta a todos los sectores de la sociedad porque nos roba recursos, como lo he dicho, para la salud, para la educación, para la vialidad, para otras obras prioritarias del desarrollo y también la corrupción. Le resta competitividad al sector privado. La transparencia es un pilar en la gestión de este gobierno. Y pruebas al canto. Nadie duda de la transparencia en el proceso de contratación de las vacunas. Y gracias a Dios no hemos tenido ningún problema de corrupción en un exitoso proceso de vacunación que hoy está siendo resaltado inclusive por publicaciones internacionales. Estamos reformando el sistema de contratación pública y también optimizando el cobro de tributos a los morosos. Aquellos que quieren estar dentro del ranking de los más ricos del mundo en la revista Forbes, pero no aparecen en el ranking de los que más pagan impuestos en el Ecuador. Este memorándum de entendimiento entre la presidencia del Ecuador y las Naciones Unidas nos permitirá establecer mecanismos de integridad, transparencia y rendición de cuentas. Es mi deber como Presidente de la República trabajar incesantemente para reparar y evitar más daño a la sociedad. La asistencia de la ONU tiene que ver con la detección de casos, investigación y recuperación de esos activos que es un clamor nacional. Presentaré la política pública anticorrupción que guiará el trabajo de la Comisión Interinstitucional Anticorrupción y su relación complementaria con las autoridades de control.